Música Podría quedarme todo el día acostada solamente aquí contigo para ver como duermes, te ves tan tierno Música Ay no, ya se me hizo tarde Música 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 Sí, por fin regresamos a la escuela Ya hace tiempo que no los veo a todos Una semana después Tengo más escuela que vida Por favor, sáquense de la escuela Y sí, en contexto eso fue lo que pasó Pero ahora sí trato de estar más activa Para ahora sí poder subir los videos que tanto les gustan Y sin nada más que decir ¿Qué les parece si comenzamos con las aventuras que tengo preparadas el día de hoy? Sí Ay, no manches, si quieren que no engorde Pero mira nada más este tremendo platillo No manches, ni yo sola me lo acabo Ay, no, y tú Steve, no manchate algo Mira nada más tremendo platote que tienes ahí Ay, no, mamá, ¿cuál es una vez cuando nos fuimos a casa de tu mamá? Ay, no manches Esa vez tuve que prepararte como cinco platillos Bueno, Tamakis, nos venimos al centro de Sakura Para hacer algunas cuantas cositas por ahí Y pues turiste un rato Creo que acaba de pasar algo por aquí Pero no sé Este, pues está viendo Sí, estacionamiento Y bueno mis Tamakis, después de una larga búsqueda de lugar ya pudimos encontrar uno Y pues esto es Entrevistando gente Acompáñenme a buscar chisme También les tengo una sorpresa Ya que para la última persona que se llegue para la última persona que entreviste Tendrá un regalo especial Y bueno Tamakis, esta es una pequeña parte del centro Pero entrevistaremos a esas dos que nos están viendo Hola, hola amigas ¿Qué les trae por aquí al centro de Sakura? Estamos aquí porque no somos gemelas de sangre Pero mostramos al mundo que sí ¿Quieres unirtenos? Sabemos que es una opción tentadora Ah, no, de hecho, tengo que irme ¿Qué onda amigos? ¿Qué les trae aquí al centro de Sakura? En particular, en realidad estamos esperando a este tipo de aquí Que no se apura con su llamada La verdad es demasiado bueno ¡Papos! Buenas, buenas ¿Qué andan haciendo por aquí, ah? Nosotros somos cosplayers Mostramos al mundo la belleza de representar a un personaje Y también lo hermoso que es el arte Bueno Tamakis, este chico me pidió que apreciaran su... arte Hola, hola amiga ¿Qué te trae por aquí al centro de Sakura? No, olvídalo Hola amigo, ¿tú qué estás haciendo? ¡Dame, te ropa! Hola Bueno, te dejo Panda, paren todo Miren a quién me acabo de encontrar por aquí Ya te dije que para mí me hace un dato justo, pero no ¿Qué pasó, Ahoy? ¿Qué haciendo por aquí? No, pues nada, mija Ya sabes lo de siempre Me agarro de las veñas con quien puedo Pero, pues, ya sabes Negocios son negocios ¿Y tú, amigo? ¿Qué haciendo por aquí? Nada, solo en el trabajo Jeje, te tengo donde quiero Bueno, nos vemos Tip número uno Nunca hagas enojar a Ahoy Tamakis, no me lo van a creer Al parecer, el día de hoy nos estamos tapando con muchas personas familiares Algunos centímetros más tarde Hola, Coco Nanamura ¿Qué haciendo por aquí, ah? Nada en realidad Solamente estoy soportando a la ridícula de aquí Lo único que yo estoy haciendo No sabes el que es al mundo El mundo tiene que saberlo ya Ay, bueno, las dejo Diviértanse Hola, hola, amigos ¿Ustedes qué están haciendo por aquí en el centro de Sakura? Nada interesante, en realidad Solamente estoy viendo como este tipo come Mientras ya me muero de hambre Bueno, veamos qué hay de este lado Miren esto, Tamakis Es una linda sesión de fotos ¿Y el tipo de la playa? Hola, hola, amigos ¿Qué están haciendo por aquí? No te acuerdas de mí Ay, ya va a empezar Sí, tu cara me suena Pero tengo que irme, adiós Tamakis Aquí atrás mío hay una linda pareja Que le gustaría decir algo Pues agradezco esta nueva oportunidad en mi vida Y pues muchas gracias por la entrevista Muchacha Y gracias por tus muy buenos deseos A usted, sueño Que salga muy bien su boda Mis queridísimos, Tamakis Nos encontramos en la última entrevista Y ahora dime, rinca ¿Estás preparada para las preguntas que te voy a hacer ahora? Sí Dime, rinca ¿Tú crees en el amor? Pues la verdad es que no Porque ya me rompé el corazón varias veces Pobre cosita fea Cuéntame una historia paranormal que te haya pasado Pues una vez en la casa de mi abuela Me encontré la llorona Y estaba toda feo gritando Ay, tus hijos Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba Qué impactante noticia Dime lo más extraño que hayas hecho Pues una vez casi llegué a mi casa Por estar jugando con unas cohetes Estoy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Debo de admitir que esto fue un poco extraño Pero estuvo excelente Muchísimas gracias, rinca Por participar en estas preguntas Y te daré tu premio Y bueno, mis tamakis Ya estamos aquí Estoy junto con rinca Para darle su premio Y decidimos buscar un lugar más tranquilo Y pues, la verdad No sé si te gustaría decirle algo a la cámara O a los suscriptores No, pues la verdad Estoy muy emocionada de estar aquí contigo Ya que soy tu gran fan Y pues Algún día voy a llevarte conmigo a mi casa Solamente para que hagas videos para mí Ja, 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 ja Sí, ese es mi gran plan Algún día Ah, bueno ¿Qué te parece si te hago entrega de tu premio? Mmm Y bueno, rinca Aquí te hago entrega de tu premio Espero que lo disfrutes muchísimo Ja, ja, ahora sí puedo secuestrarte Quiero ver que lo intentes Bueno, mis tamakis Vamos por algo de comida Porque pues, ya sé hambre Pero lo que estoy viendo aquí Es que el Oxxo está increíblemente lleno ¿Cómo lo haré? Lo sé Ya valió, don Hasta que yo me vaya Usted se va Y bueno, tamakis Ya estamos aquí Ya puede encontrar estacionamiento Y pues haremos algunas compras Porque tengo que llevarlo de comer Estilla, saben Todos románticos Y todo Ay, tranquila, tranquila Ya Pero como les decía Vamos por nuestras compras de comida Yay Pero antes de eso Les mostraré lo que hay Aquí están los tamales Los tacos de guisada de don tuercas Mmm Muy ricos, la verdad Aquí está el Oxxo Pero casi nunca venden nada Es muy aburrido Las ricas carnitas de don panza Están muy buenas Aunque pienso que son de perro Aquí están los antojitos de doña Pelos Ya saben, muy buenos Y pues entre todas estas cosas Tenemos para escoger Pero la verdad No sé qué voy a llevarme Pero creo que llevaremos cada cosa De lo que hay en cada puesto Sí ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi doña Pelos? ¿Qué haciendo por aquí, ah? No, pues nada, mija Ya sabes Dijendo que trabajo por aquí ¿Y qué vas a llevar o qué? ¿Qué pasó? No, pues ya sabes Lo de siempre Solamente dos quesadillas de tinga Con muchísimo queso Y ahorita vengo a pagárselas No, es que voy a comprar otras cosas Vale, mija Chanclas Amo a doña Pelos ¿Qué onda, qué onda, mi buen? ¿Me puede preparar una orden de taquitos? Así con mucho cilantro Y mucho cebolla Y también salsita para llevar Y ahorita se los vengo a pagar Es que voy a comprar otras cosas Este, sí, mija Ahorita te los doy Muchas gracias, mi buen ¿Qué onda, qué onda? Mi tamadero favorito Aquí está ¿Qué onda, mi buen? ¿Podría prepararme así Dos tortas de tamal de verde? Y ahorita se los vengo a pagar Voy a comprar otras cosas Ahorita yo te las doy, mija ¿Qué pasó, mi doña Leti? Veo que tiene un montón de cosas aquí Por favor, ¿me podría preparar Dos tacos de rajas con crema Y uno de milanesa de pollo? Y me puede dar, porfis, un refresco Ahí Ah, este Bueno, no, así déjalo Así déjalo, mejor Sin el refresco No van los dos tacos Con todo, porfitas Sí, mija Ahorita te los doy No te preocupes Así de rápido Y listo, Tamaki Ya terminamos nuestras compras Y ahora sí Y nos vamos a ir con el Steve A molestarlo Un ratito En su trabajo Y darle de comer ¿Qué dice Tamaki? ¿Se tocó lo de aquí? Eh, pal Nunca hay un día atrás De mí Esto pasó Me tiene que robar las cosas Mijares Y pues bueno, mis Tamaki Ya andamos llegando aquí Con el ¡Ay! ¡Quita! ¡Ay! ¡No manches, señora! ¡Ay! Y otra vez esta guardia Que no se acuerda ¿A quién vienes a buscar? Ah, buenas, buenas Vengo a buscar al Dr. Sato Es que vengo a dejarle su compras ¡Ay! ¡Ay! Ya me acordé de ti Ay, no más Ya párele, señora Y pues bueno, mis Tamaki Ya llegamos aquí al lugar Y pues vamos por el Stevecito Y... Este, hola, señorita Buenos días, tardes Lo que sea Este, vengo buscando Un chico así alto Guapo Todo bonito De ojo verde Con cabello café ¡Ay! ¿Puedes buscarlo ahí? En la sala privada Ah, ok, ok Ya lo busco Hola, señorita Este, vengo buscando aquí Al Dr. Sato Es que me dijeron Que podía ponerlo aquí Es que acaba de salir De cirugía Entonces lo esperé ¡Espéralo! Ay, ya me aburré aquí Ay, mamá No manches Ese hombre guapo Que está frente a mí Eres tú Mi noviecito chulo Bello, precioso Ay, te extrañé mucho Oye, te traje comida Para que comas Ya sabes que no quiero Creo que uno Disfruta por amor Y bueno, mis Tamaki Aquí está este chito Ya comió Y ya se cambió Y pues ahora sí Vayamos a nuestra Última aventura ¡Feliz Navidad Tamaki! ¡Jejeje! ¡Sí! Y pues de parte mía Tamakis Bueno, de ambos Les deseamos una Muy feliz Navidad Que se la pasen Súper bien con su familia Sabemos que es un poco tarde Porque pues Yo no he subido videos Pero pues de todo corazón Les deseamos una Muy feliz Navidad Y pues también ¿Por qué no? Un muy próspero Año nuevo No olviden Que los quiero muchísimo ¿Qué? Nuestro reflejo No se ve Está bien clarito Mi reflejo ¿De veras? ¡Ja! ¡Hable como Naruto! ¡Hable como Naruto! ¡Hable como Naruto! Gracias por ver el video.